muy buenas a todos compañeros soy el manuco y esto es drive club vamos con el reto número 5 que es una contra si una contra el reloj vamos a ver si lo podemos hacer a la primera mira aquí me dejan escoger pues voy a escoger el audi de fábrica este circuito es largo vamos a ver cómo se da esta cámara vamos a hacer la primera vuelta como de prueba a ver cómo va a ser un circuito tan largo pero vamos que se sale toda la primera pues mucho mejor poquito pasado eso por mirar eso por mirar aquí ahora viene un par de curvas chungas muy seguidas me ha adelantado un fantasma aquí está a punto de adelantarme otro esta curva se queda cerrada estamos ya casi en el ecuador del circuito de la carrera hay un punto de adelantarme otro punto de adelantarme otro hasta la última vez después de la última vez casi He entrado un poquito Un poquito rápido Casi dos segundos me saca Ah, vale Ahí te tengo ya Ahí te tengo Y te pillo 78% ya Oh, mierda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tenía más cerca ya Nada Nada, pero creo que aún así Aún así creo que me lo ha llevado Sí Perfecto Vale, perfecto Pues Todo bien A la primera Iman Oh, qué bonito Maserati Perfecto, perfecto Muy bien Pues nada chicos Espero que os haya gustado el reto número 5 Que os haya gustado la carrera Y nada, dejar comentarios Nos vemos en el siguiente reto Hasta luego